¡Hola niños! Ahora un sapito les viene a visitar y dice así. Junto a la laguna, el sapito Juan salta hacia la luna, la quiere alcanzar. La luna coqueta no lo quiere mirar. Entonces Juanito se pone a cantar. ¡Cro, cro, cro, lunita, lunera, deja que te alcance, deja que te quiera! La luna coqueta sonríe nomás. Y el Juan, el sapito, se pone a saltar. Canta, salta, canta, salta sin parar. Y la luna quieta se ríe de Juan. De noche la luna se quiere bañar y va a la laguna donde vive Juan. Entonces Juanito callado nomás, salta sobre ella, la logra atrapar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!